Yo llevo 18 años trabajando en el Servicio Provincial del Servicio Provincial. Llevo 25 años en la empresa, soy miembro del coche. Compañeros como yo, que llevamos trabajando 11, 10 años de manera eventual, mes a mes. Como estábamos en qué situación estábamos, de acoso, de explotación laboral. Después de 10 años, siendo siempre una de las mejores valoradas en la empresa, siempre de las primeras. Hay 9 despedidos, hay 8 despedidos en Málaga y uno en Cádiz. Como represalia hacia nuestros actos sindicalistas, pues me despiden a mí. Una sanción grave y un día sin empleo y sueño. Trabajadores que tienen claro que la lucha es el único camino. Empezamos hace ya casi 7 meses en diferentes actos reivindicativos y manifestándonos por la situación de precariedad laboral que venimos sufriendo. Estamos en un servicio de urgencia donde no se puede trabajar, aparte del estrés que de por sí trae el servicio, con una situación que además de una precariedad laboral es un acoso laboral al que nos tienen sometidos los operadores. Entonces, son situaciones inhumanas a la hora de trabajar y de poder enfrentarte a la urgencia. Como decidimos manifestarnos y parar y decir basta ya, la empresa, en vez de sentarse a negociar, lo que optó fue por empezar a tomar represalias contra el grupo de operadores. Yo fui la primera persona despedida y detrás mía han despedido 7 personas más. Somos ya 8 en la despedida en Málaga y una compañera en Cádiz. Los trabajadores 112 en Cádiz, al igual que el resto de provincias de Andalucía, tanto regionales como centros secundarios, hemos tomado la determinación, en este caso nada más que en Cádiz, de denunciar una serie de acuerdos que tuvieron lugar el año pasado, con lo cual se veían mermadas nuestras condiciones laborales de forma totalmente dáctica, cuando además la Junta de Andalucía subroga la contratación con este tipo de empresas. En este caso tiene el monopolio y la Unión Emergencias, con la condición de que sea en las mismas condiciones laborales que manteníamos antaño. Días después viene una aplicación del artículo 41, en el cual nos vemos totalmente vendidos por los sindicatos mayoritarios, que son Comisiones Obreras y UBT, y quedó sellado un acuerdo en contra de la opinión de toda la plantilla del 112 de Cádiz. Los últimos cuatro años es cuando hemos notado y que estamos recibiendo acoso en los turnos, por ejemplo, trabajando en un servicio de emergencia como estamos, son insostenibles, no hay descansos. Presionan a los compañeros para que no puedan hacer cambios de turno, que nosotros conciliamos nuestra vida laboral haciendo cambios de turno. Entonces, prohíben los cambios de turno, siguen contratando a personal a pesar de que estamos en huelga. Estamos siendo en todo momento hostigados por la empresa, tenemos imposiciones tanto de turno, tanto de vacaciones, todos incumplimientos del convenio que entendemos que no nos corresponde, pero por suerte o por desgracia el que tenemos en vigor, el de telemarketing. Pero incluso el convenio que tenemos se incumple. Estamos esperando a ver si de una vez por todas sale la Junta, quiere que salga a la luz ya y que se nos reconozca profesionalmente. Todo lo que es nuestro servicio no tiene nada que ver con telemarketing. He recibido una sanción grave. Estoy sancionada por una sanción grave y un día sin empleo y sueldo. He sido sancionado dos veces por la empresa. Soy miembro del comité de empresas y fui despedida el 17 de agosto. Como represalia hacia nuestros actos sindicalistas, pues me despiden a mí. Hoy hemos llegado al Parlamento un paso más. Agradecemos al Grupo Parlamentario de Podemos las preguntas que ha formulado a la consejería, que los ha puesto en un brete. Desde luego no es soportable para el erario público, para los impuestos de andaluces y andaluzas, que empresas que sin exponer absolutamente nada se estén llevando el dinero público. Y que además eso sea mucho más costoso para los impuestos de los andaluces y andaluzas que si se desarrolla el trabajo con empleo público. Eso ha quedado en evidencia, somos optimistas en que la resolución del conflicto se acerca y que ni siquiera la represión que se ha instalado en la empresa Illunion del Grupo 11 sobre las plantillas que están reivindicando sus derechos a voz en grito y sin máscara ninguna, sino diciendo ya no aguantamos más, esto es insostenible. Bueno, entendemos que las compañeras deben ser readmitidas, que se deben cumplir los mínimos legales establecidos en las normas laborales actualmente y que por supuesto este servicio debe ser público porque así debe ser. No podemos estar dando dinero gratuitamente de nuestros impuestos a empresas que están demostrando que son absolutamente piratas. Por mucho que quieran vendernos el famoso cuponcito de la ONCE y la labor social que tiene, aquí están demostrando justamente lo contrario. El coste para los ciudadanos sería mucho más reducido y la gestión sería mucho más útil para el servicio que, bueno, estamos hablando de urgencias sanitarias, si desde luego ellas entrarán a formar parte de la plantilla de EPEX que no es externalizada, donde el beneficio de la empresa es un beneficio importante y se hace a costa del servicio y de los derechos de los trabajadores. Lo más importante es que el propio colectivo redacte su proposición no de ley y la suma en el conjunto de grupos. No sea incluso Podemos, que no aparezca como una iniciativa de Podemos, porque además no sería justo con quien ha encabezado esta lucha, que es el propio colectivo de trabajadores. Nosotros llevamos la voz, pero también se la ofrecemos al resto de grupos parlamentarios. Y yo creo que, haciéndolo así, al PSOE le va a ser muy complicado quedarse en minoría. Creo que se va a tener que apuntar al carro, aunque le cueste un poco, de resolver el conflicto, pues de manera que se preserven los derechos democráticos, sociales y laborales de la plantilla y el servicio, que también está ello en juego. Cuando no callamos, digamos que el premio es sanción y respeto. Esto tiene que cambiar, que no puede haber trabajadores flotados de esta manera. Dentro o fuera vamos a seguir luchando por nuestros derechos. Gracias.